Ya, bien, a ver Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en este momento, estamos ya en viaje ruta a lo que es la concentración en la ciudad de Trujillo, de la cual vamos pues a tener una marcha en apoyo a Pedro Castillo y a Guido Bellido. Muy bien, ¿los cuatro moqueteros estamos ahora? Los cuatro moqueteros, lógicamente. A ver, vamos a ver Hernán, Hernán, ¿qué tal? Bien, muchachos, rumba Trujillo, a defender la democracia de nuestro pueblo, un solo puño, ¡vamos los profes! Ahí está nuestro chofer, está concentrado. Pedro Castillo de Guadalupe. Partido político, magisterial y popular, ¡presente! Partido político, magisterial y popular, ¡presente! Estas son las bases, las bases de Castillo, estas son las bases, las bases de Castillo. Aquí están, estos son los que siempre lucharán, 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 aquí están, estos son. ¡Demano, decida, el gobierno del pueblo de respaldo! ¡Livo de todo el pueblo de respaldo! ¡Demano, decida, el pueblo de respaldo! ¡Livo de nuestra ciudad en Lima! ¡El pueblo unido seguintes contigo! Un saludo para el Comité Ejecutivo Distrital de Guadalupe, presente por la democracia. En Trujillo, en Trujillo, presente en Trujillo, la capital de la primavera, vamos. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Trujillo, hoy día 26 de agosto, en la gran manifestación, en apoyo a Pedro Castillo, en apoyo al Gabinete Bellido, pidiendo confianza el día de hoy. Y esta es la manifestación del pueblo acá, en la provincia de Trujillo. Vamos a mostrarles ahora, nuestros compatriotas. Ahí está Hernán. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo ya gobierna, carajo! ¡Vamos, pueblo, 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 carajo! Aquí está Mario, Mario Guadalupe, Mario Guadalupe. Todos estamos aquí, en la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo. ¡Vamos, pueblo, carajo! Como la costa en la sierra, también en el oriente. La costa en la sierra, también en el oriente. La gente del pueblo, de los intresentes. La gente del pueblo, de los intresentes. ¡Vamos, pueblo, carajo! Acatamos el grupo. Después de la marcha, vamos a escuchar lo que los dirigentes de la presidencia mencionaron. Nosotros, la reserva moral del país, los maestros, hemos estado durante casi 60 días en la ciudad de Lima, pidiendo la proclamación del maestro José Pedro Castillo Terrones. Hemos venido haciendo una lucha desde el año 2002, que llegó a su curso en el año 2017. No somos de ahora. Hemos luchado siempre. Y queremos agradecerle al pueblo. José Pedro Castillo Terrones nos encargó a decirles a ustedes muchas gracias, porque si no hubiese sido ustedes, si no hubiese sido el pueblo, Realmente, Pedro Castillo Terrones no fue el presidente de la República. Por eso, José Pedro Castillo Terrones, cuando venga a salir a libertad, estoy seguro que todos ustedes estarán acá y les diré de dónde tendrán la oportunidad de decirles ¡Muchas gracias, pueblo! ¡Muchas gracias, pueblo!